Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un episodio más. Yo soy Fernando Ávila y gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie de charlas, pláticas que tenemos con hombres, mujeres, paralenses que representan algo para la sociedad. El día de hoy me encuentro con un buen amigo, diputado del Distrito 21 por parte del Partido Revolucionario Institucional. Me refiero a Edgar Piñón. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí con ustedes y saludando a toda la gente. Edgar, platícanos antes que todo a describirse por aquellos que no te conocen. Sí, claro. Pues mira, yo soy un hombre paralense. Soy una persona alegre. Soy una persona proactiva. Una persona creativa que me gusta trabajar, siempre estar impulsando nuevas iniciativas. Y siempre a lo largo de mi vida, en la responsabilidad que me ha tocado estar, pues siempre he tratado de hacer la diferencia. Creo que sobre todo en este momento, en la política, se debe buscar eso, ¿no? Hacer la diferencia. Y ese ha sido mi mayor compromiso. Soy muy orgulloso de mis raíces, de mi familia. Y bueno, pues en este momento con una responsabilidad como representante ante el Congreso del Estado, de más de 170 mil chihuahuenses que viven en 14 municipios de la región centro-sur de nuestro estado. ¿Qué ha hecho Edgar Piñón por este distrito? Pues mira, es un distrito con muchísimas necesidades. Lo primero que un servidor hizo fue trabajar en base a las necesidades reales de la gente. Por ejemplo, tenemos grandes retos y grandes desafíos de telecomunicaciones. Esto pasa por nuestras carreteras. Esto pasa por el tema de la señal de celular. Y este tipo de infraestructura, pues se requiere ir avanzando. Y he estado como cuchito de palo ante las diferentes dependencias, tanto estatales como federales, pugnando por que esto mejore. Hemos logrado instalar antenas para internet en más de 47 localidades. Me he metido muy de lleno en el tema de la vía corta, que es el cuello de botella no solo para Parral, sino para toda la región. Estamos hablando de 15 municipios del sur de Chihuahua, donde viven más de 200 mil personas. Y bueno, pues este es uno de los puntos para mí prioritarios. He trabajado en pro de la educación, de la salud, de que a cada municipio le incremente el presupuesto, que es una responsabilidad que al final del día tenemos los diputados en el Congreso del Estado. Y bueno, pues son algunos de los puntos que a mí me interesan mucho. Por supuesto, el tema del campo originario, y esas son mis raíces. Y he vivido en carne propia los estragos de la sequía. Entonces, participo y formo parte de comisiones fundamentales en el Congreso del Estado. Soy integrante de la Comisión de Economía, desde la cual impulsamos un fondo para apoyo a emprendedores. También formo parte de la Comisión de Turismo, donde creamos una Secretaría de Turismo, que ya derivó en el nombramiento de Parral y Huachochi como Pueblos Mágicos, en la promoción turística de las diferentes regiones del Estado. Desde luego, en la Comisión del Agua, la cual presido, formo parte del Consejo Estatal Hídrico. Y bueno, pues es un gran tema para nuestro Estado. Y son algunas de las actividades que he venido realizando a lo largo de esta legislatura. Para las personas que están escuchando, que nos están viendo, ¿cuál es el día a día de un diputado? ¿Qué hace un diputado? ¿Llega al Congreso, se sienta a gusto? ¿Qué onda? Platícanos. Pues mira, te platico así, por ejemplo, el día de hoy. Por poner un ejemplo. Claro. Hoy tuvimos un desayuno a las 8 de la mañana, alrededor de unas 15 personas, de aquí de Parral, donde estuvimos platicando algunas necesidades, vimos algunos temas relacionados al transporte, algunas peticiones que se me hicieron. Después de ello, alrededor de las 10 de la mañana hicimos un recorrido por la Jesús García, también ahí en los alrededores de Catedral, aquí en Parral, dialogando con los comerciantes, viendo necesidades, escuchando cómo va también el día a día de ellos, cómo está la situación económica, la cual en este momento es muy compleja, y levantando gestiones. Después de ello, acudí a una colonia, estuve en la colonia Emiliano Zapata, donde pude platicar con la gente de la localidad, pude escuchar sus inquietudes, entregar también algunos apoyos. Posterior a ello, el día de hoy, a este momento, estamos aquí en esta entrevista. Al terminar, voy con un grupo de personas de la tercera edad, con quien también me voy a reunir para peticiones muy concretas, y así es la agenda, ¿no? Por lo general hay una agenda de actividades, hay que viajar mucho, a veces las reuniones son en Chihuahua, a veces son en Parral, la semana que entra reiniciamos labores ya legislativas, inicia el periodo ordinario en el Congreso del Estado, vamos a tener una sesión solemne, vamos a tener la entrega del segundo informe de gobierno de la gobernadora, ahí en las instalaciones del Congreso, y son pues algunas de las actividades, y para mí algo también muy importante es la cercanía con la gente, visitar los municipios, acabamos de estar en Santa Isabel, en Satebó, vamos a estar en Santa Bárbara, continuamente estoy viajando a los diferentes municipios. Entonces si hay ese contacto con la ciudadanía directamente, del diputado Edgar Piñón, con la... Sí, por supuesto, esto es crucial, porque mira, si no tienes el contacto con la gente, puedes estar trabajando en pro de una fantasía, de algo que no es real, de una problemática que tú piensas que existe, pero que en realidad no es lo que la gente palpa día a día. Entonces la mejor manera de traer un termómetro de lo que está sucediendo, pues es en dialogar con la gente, es salir a la calle, es ir a las colonias, es ir a los municipios, a las comunidades pequeñas. Por ejemplo, acabo de estar en una comunidad que se llama San Onofre, esto en Satebó, es una comunidad muy pequeña, de 150 habitantes, y todos dedicados al campo, y bueno, pues qué mejor que ellos que me expresen cómo la están pasando con el tema de la sequía, y de ahí yo poder también generar algunas estrategias e impulsar este tema desde el Congreso del Estado. Entonces creo que esa es la principal labor que debe hacer un legislador, porque al final del día no se trata de pugnar por temas de carácter internacional, ni siquiera de carácter nacional, son temas muy concretos que adolece nuestra región, y es en los cuales un servidor es el representante de toda la gente del sur de Chihuahua, y pues debo trabajar en lo que la gente me solicita. Hablando de lo que la gente te solicita, un tema que ha sido muy polémico y muy sentido para todos los paralenses, y que me imagino lo sabes a la perfección, la vía corta que últimamente, vaya que se ha generado la inseguridad con asaltos, agregándole la situación peligrosa que se encuentra en la carretera de la cinta asfáltica, ¿qué se ha hecho por parte del Congreso del Estado en cuanto a Ederpina? Sí, por supuesto. Pues mira, lo primero que un servidor ha hecho es tener comunicación. He tenido alrededor de tres conversaciones con el Secretario de Seguridad Pública Estatal, con Gilberto Loya, solicitándole precisamente esa intervención. Hay un operativo en este momento entre los diferentes esquemas de seguridad del Estado. ¿Te ha tocado a ti ver el operativo? Sí, sí me ha tocado en varias ocasiones, de hecho me pararon hace tres días y estaba un operativo ahí en Valerio, eran alrededor de unas 40 personas, varios vehículos, y pude dialogar con ellos, inclusive dialogué con el encargado del mismo y me explicaron cómo está el formato, están haciendo rondines. Para mí esto es crucial, porque la vía corta, yo siempre lo he dicho, es la calle más transitada de Parral, o sea, todos la usamos para todo tipo de necesidades de acudir a la ciudad de Chihuahua, y bueno, pues la seguridad es un tema clave. La semana que entra vamos a tener una reunión con el Fiscal General del Estado, me acompañan un grupo de empresarios de aquí de Parral, precisamente también con este planteamiento, y que bueno, pues no solamente es el tema de la seguridad, yo también he estado pugnando por el tema de las mejoras a la carretera, he estado insistiendo muchísimo al gobierno federal de esta necesidad, he solicitado el tema de las telecomunicaciones, tenemos un proyecto que yo he estado pugnando de tres antenas, porque otro de los problemas en la vía corta es que tenemos un tramo, que yo le llamo la zona del silencio, que son 70 kilómetros entre el Belduque y Satebó, que se acaba la señal. Y ahí es donde han entrado precisamente estas distintas. Sí, es la zona de mayor alto riesgo, ¿no? ¿Y qué pasa si tú te ponchas o si tienes una situación, un percance? Pues ni siquiera tienes la manera de comunicarte, ¿no?, para pedir apoyo. Entonces, el que se establezcan antenas es crucial, es algo que he estado yo solicitando y que, bueno, lo seguiré haciendo. En estos días tengo una reunión con la nueva delegada de la SCT y pues vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo. ¿Cómo va ese trabajo en cuanto a la coordinación, la comunicación con el gobierno federal? ¿Cuál es tu opinión desde el Congreso del Estado? Pues mira, en términos generales, yo sí he visto que hay una indiferencia para Chihuahua. Totalmente. En los números. Te pongo ejemplos. En el presupuesto, ¿no?, que se autorizó el año pasado, yo he venido diciendo, ¿por qué a estados del sur sureste se les asignan montos de 3 mil, 4 mil o hasta 5 mil millones de pesos para mantenimiento de sus carreteras, de su red carretera federal? ¿Y por qué en el caso de Chihuahua, cero pesos, no? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, el tema de infraestructura hidroagrícola. Son más de 70 mil millones de pesos los que se autorizaron a nivel federal y solamente el 0.14 es para Chihuahua. Es muy, muy poquito, ¿no?, para las necesidades del tamaño de Chihuahua, que es gigantesco, para las necesidades del campo. Lo mismo sucede en el tema de salud, en el tema de los hospitales. Este próximo miércoles tengo una reunión agendada con el nuevo delegado del IMSS para ver algunos temas del IMSS aquí en Parral porque se requiere, ¿no? Si tú te das una vuelta a ese hospital, pues requiere mantenimiento, requiere cierta inversión, requiere ampliaciones. Y hemos estado tocando puertas, ¿no? Sin embargo, no siempre hemos visto la voluntad desde el centro de apoyar estas necesidades que tenemos los chihuahuenses. Y al final del día, quien maneja el presupuesto, el 80% de los recursos públicos en México los maneja el gobierno federal. El otro 20% lo manejan los 32 estados y los más de 2,500 municipios. Entonces, obviamente, que es insuficiente ese recurso. Quien tiene realmente la capacidad económica es el gobierno federal y por ello es que le exigimos y le solicitamos que atienda las necesidades que tenemos los chihuahuenses. Claro. Vamos a cambiar un poquito el abanico de esta charla. ¿Qué opinas sobre, ya entrando en un modo político, esta coalición del CRI-PAN-PRD? ¿Cómo te sientes con esta situación? Pues mira, lo que yo te puedo decir es que la política ha ido evolucionando. Somos una nueva generación, hay una nueva generación y hay una nueva forma de hacer política. Y al final del día, lo que la política debe de generar y debe de permear, es mejoras en la gente. ¿Y qué significan esas mejoras? Avance democrático, mejorar las instituciones, darle mantenimiento a las carreteras, a los hospitales, a las presas, a las escuelas, el que haya mejores servicios. De eso se trata el quehacer político, independientemente de una cuestión partidista. Cuando esto no se está dando, pues obviamente que se deben de tomar acciones. Y hoy en día, las respuestas, las principales respuestas a las necesidades del país no están en los partidos políticos. Las principales respuestas están en la sociedad civil. Entonces, más que una coalición de tres partidos, que para mi punto de vista es importante, el PRI, el PAN, el PRD, la verdadera coalición es con la sociedad civil, organizada. Ese es el verdadero bloque opositor para que las cosas cambien y para que las cosas mejoren. Eso es en lo que hay que trabajar y eso es en lo que hay que insistir. Porque cuando la ciudadanía tiene una cuestión apática, dice, no, yo no quiero participar, a mí la política no me gusta, y eso se va generalizando, corremos el riesgo de que todas las decisiones se concentren en un grupo muy pequeño y que esas decisiones no necesariamente estén pensadas en la mayoría. Entonces, por ello, es que es importantísimo que todos nos involucremos. Y aquí yo quiero dar un mensaje sobre todo a los jóvenes. De verdad, es necesario porque aparte lo que está en riesgo es lo que a los más jóvenes les va a tocar vivir en los próximos 10, 15, 20 años y es fundamental que los jóvenes se involucren, se informen, participen y que no tengan esta apatía por la política. Porque al final del día la política es cómo se hacen las cosas para que una sociedad avance, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando y necesitamos de manera urgente no solo en Parral, en todo Chihuahua y en todo México. ¿Cómo avizoras para Xochitl Galvez en las próximas elecciones en la República? Pues mira, Xochitl Galvez nos ha demostrado a lo largo de los años que es una mujer entrona, que es una mujer de carácter, que es una mujer de lucha y yo estoy seguro que esto está transmitiendo, que esto está llegando a la gente, que cada vez son más personas las que conocen su historia de vida, las que conocen la congruencia de sus actos y que en ello estoy seguro que eso le va a generar un buen resultado, no solamente a ella, porque aquí el tema no es que gane Xochitl Galvez, aquí el asunto es que ganemos los mexicanos y que tengamos un gobierno que no atente contra las instituciones, que no quiera desmantelar la institución que se encarga de todo el proceso democrático y el proceso electoral, el tema de la transparencia, que no se quiere involucrar en otros poderes como en el caso del poder judicial y el poder legislativo, necesitamos esa construcción y ese andamiaje de las grandes instituciones que tiene México y que se deben de fortalecer, porque de lo contrario sí hay un riesgo, sí hay un riesgo a la democracia, a la joven democracia mexicana y es algo en lo que todos nos debemos involucrar y todos nos debemos de comprometer. Y hablando ya un poquito entrados en este 2024, ¿qué planes tiene Edgar Piñó para las próximas elecciones? ¿Viene una reelección? ¿Le vas a entrar a una diputación federal, local, presidencia? ¿Qué onda con esto? Pues mira, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando, la semana que entra iniciamos periodo ordinario en el Congreso del Estado, hay una agenda muy fuerte de actividades, voy a seguir visitando la región, los municipios y en su momento lo que no solamente el partido al que yo pertenezco, sino los tres partidos generen, pues obviamente que vamos a estar ahí como un soldado más para buscar hacer esta diferencia. Es una oportunidad, por ejemplo, en el caso muy específico de Parral, yo te lo puedo decir, que podamos hacer un cambio en Parral y que al final del día ese cambio no solamente derive en quién va a ser el presidente municipal o quién va a ser el diputado o quién va a ser el síndico o la síndica o los regidores, sino quién se va a encargar de las actividades que requiere una ciudad. Por ejemplo, ¿qué perfil debe de estar en servicios públicos? ¿Quién es la persona que se va a encargar de que la ciudad esté limpia, de que la ciudad tenga servicios? ¿Qué persona se va a encargar de la seguridad de los parralenses? ¿Qué persona se va a encargar de promover el deporte, la cultura, el turismo, el desarrollo económico, que la obra pública que se haga, se haga con todas los requerimientos de calidad y de durabilidad? Y eso creo que en la alianza que estamos construyendo, tanto el PRI como el PAN y el PRD, pues existe esa posibilidad de que los mejores, de que los mejores parralenses, independientemente de si son PRIistas, PANistas o PRDistas o de otra afiliación partidista, ocupen esos espacios porque el ocupar esos espacios por personas que realmente saben lo que están haciendo, pues obviamente que eso impacta positivamente en la ciudadanía. Ya casi por terminar, ¿qué opinas acerca del campo, la situación, una situación difícil para el estado de Chihuahua, diputada? Muy, muy difícil, muy, muy difícil. El año pasado ha sido uno de los peores años en 50 años, en 5 décadas, esta sequía atípica que ya de atípica no tiene nada, no nos ha puesto de rodillas y yo lo veo en las comunidades, cuando vas a las comunidades rurales y ves que la gente se levanta muy temprano a hacer lo que le corresponde hacer y ven con desesperación la condición de la falta de lluvia, el cómo ha disminuido el lato ganadero, el cómo no se levantaron cosechas, pues es muy triste pero también es muy, muy complicado para muchísimas familias, ahí es donde debe estar el gobierno, de todos los niveles, entonces yo celebro en el caso del gobierno del estado porque aparte formo parte de la mesa emergente contra la sequía, celebro estos 500 millones de pesos que envió la gobernadora para poder apalear un poco la situación de la sequía en los diferentes municipios, esto más lo que aprobamos nosotros en el Congreso del Estado en diciembre viene a ser un impulso para el campo, sin embargo necesitamos la presencia del gobierno federal, necesitamos la declaratoria de emergencia y necesitamos el apoyo irrestricto a nuestros productores, a nuestros campesinos porque la verdad es que la situación es muy, muy compleja y la gente que se dedica a la ganadería, a la agricultura, la gente que viene al campo pues sabe perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Cuál sería ya para finalizar el mensaje para los parralenses y para todos esos municipios que representan el Distrito 21? Fíjate que sería un mensaje de optimismo, sería un mensaje de esperanza porque al final del día los chihuahuenses lo traemos en nuestro ADN, nos lo forjaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de que nunca se rindieron ante ninguna tempestad, ante ninguna adversidad y estamos acostumbrados a ello, entonces yo estoy seguro que ninguna de las adversidades que nos aquejan en este momento son del suficiente nivel para doblegar ese temple que tenemos en Chihuahua y que sigamos trabajando. Yo hago un llamado a la unidad, tenemos que trabajar juntos, cada quien desde nuestra trinchera, el sector empresarial haciendo lo propio, el sector educativo, el sector académico en lo suyo, forjando y formando buenos estudiantes, los que tenemos una responsabilidad política, trabajando desde nuestra trinchera en lo que nos corresponde, esa es la única manera en la que una sociedad avanza, entonces hago este llamado a la unidad pero también a la esperanza, al optimismo, a que podemos construir muchísimas mejores cosas de las que tenemos hoy en día, yo creo mucho en el potencial de esta región, conozco perfectamente a la gente de Parral, soy uno más de ellos y he visto el talento, hay mucho talento aquí, por ejemplo, talento cultural, talento deportivo, talento académico, nuestros jóvenes a donde los mandes destacan, brillan, entonces eso es la llave para construir un mejor futuro y tenemos que apostarle a ello de lleno para que Parral y toda la región sigan avanzando y sigan creciendo. Perfecto, muchísimas gracias diputado por este podcast, bueno pues amigos ya lo saben, gracias por acompañarnos en un episodio más, nos vemos hasta la próxima, recuerden activar las notificaciones en YouTube, en Spotify, en Facebook, desde luego también estamos en TikTok, síganos a través de las diferentes redes sociales como en la región, nos vemos hasta la próxima, gracias. Gracias.